¿Nos podés contar un poco de qué se trata este convenio de mutua colaboración que firmaron con la Cámara de Comercio en el marco de este torneo internacional de ajedrez que se va a desarrollar en Cipolletti? Sí, es un convenio que justamente nos da a nosotros como organizadores en conjunto con la FADA, que es la Federación Argentina de Ajedrez, la posibilidad de interactuar con todos los comercios de Cipolletti. Cada vez que se organiza un evento deportivo, cada vez que se organiza un evento cultural, sabemos que son muchísimas las personas que trabajan en torno a esos eventos y bueno, obviamente que en este momento que está viviendo nuestro país, nosotros necesitamos la colaboración de la Cámara de Comercio local para que todos los comerciantes también se sumen a este evento y puedan ofrecer algunos combos más económicos en el caso de los hoteles, en el caso de los restaurantes, bueno, una serie de servicios que se van a estar prestando del 11 al 15 de mayo con la organización del torneo internacional de ajedrez. Importante, ¿no? Vendrán jugadores de muchos países. Sí, vienen alrededor de 300 jugadores vamos a tener, realmente es un torneo único, nunca se realizó en nuestra provincia algo así de tanta magnitud, te diría que también a nivel nacional va a ser uno de los más importantes y queremos que esto sea una fecha que quede ya determinada para Cipolletti porque entendemos que también aquí confluyen en toda la región del Alto Valle muchísimos jugadores, es muy importante, así que estamos muy esperanzados de tener un gran torneo y que quede como un evento fijo para la ciudad. ¿Acompaña lo que es la capacidad hotelera, el complejo cultural Cipolletti? Por supuesto, por supuesto, sí, sí, ahí tenemos la colaboración de la municipalidad que obviamente es un actor fundamental para todo esto y bueno, y a través de la Cámara de Comercio todos los prestadores de servicios de aquí de Cipolletti y de toda la región que están colaborando porque realmente son muchas las personas que se van a alojar en esos días. Es una genialidad armar este torneo más en Cipolletti que tiene todas las condiciones para hacerlo, son un movimiento, si bien dijo Ariel, son 300 jugadores aproximadamente, pero es un movimiento de 800.000 personas, 800.000 personas que van a desayunar, almorzar, merendar y cenar y encima de eso tienen que hospedarse, van a colapsar el sector de los hoteles, por eso es que los servicios es fundamentalmente, ¿no? En particulares también, casa, departamento, van a aportar para que todo esto sea, sea, se concreta y sea exitoso totalmente. Para eso hay que interactuar con todo el sector gastronómico para generar este tipo de descuentos, vouchers, lugares alternativos y bueno, por supuesto, algún recuerdo que se va a llevar todos los participantes que vienen del exterior, creo que son alrededor de 8 o 10 países que participan de este torneo internacional, la verdad que es algo único y como dijo Ariel, dice, creo que va a ser uno de los más importantes, no, va a ser el más importante del país. Torneo y convocatoria que ayuda mucho al rubro, ¿no? Que fue muy vapuleado en lo que fue la pandemia. Totalmente, venimos trabajando con muchas cosas para generar esta reactivación y este desánimo que viene teniendo el sector comercial, bueno, buscamos todas las alternativas dentro de lo público y privado para que esto sea exitoso.